MÁNDALA AMA JESÚS Buenos días, queridos. Aquí habla Mándala en Mándala Ama a Jesús. Hoy quiero hablar sobre el ministerio del pastor. Aprendiendo un poco el español, uno se da cuenta que la palabra pastor viene de pasto. Y el pasto lo sabemos que es la cosa verde que crece en el piso cuando hay suficientemente agua. Y el pasto en su definición se encuentra como alimento de ganadero, creo que era la palabra. O sea, lo que comen los animales. En la Biblia encontramos que las ovejas comen pasto. Y que el pastor es que se preocupa por el pasto de los ganaderos, ¿cierto? Así que, la primera función de un pastor es alimentar a las ovejas de Dios. a las ovejas que Dios le encargó a esta persona de cuidarlos y de asegurarse de tomar la responsabilidad de fijarse que las ovejas que tengan suficientemente para comer, que tengan pasto. Por eso se llama pastor. Esa es su primera función. Si el pastor le da suficientemente para comer, eso ya es un buen comienzo, ¿no? Más allá de sus otras calidades. Entonces, si un pastor falla dando comida a las ovejas, si no cumple con esa primera función básica, ya no vamos a ningún lado y no sirve, no sirve simplemente. Así que, la primera función del pastor es darle pasto, asegurarse que las ovejas tengan para comer. Si vos estás en una congregación donde tu pastor te está alimentando espiritualmente en las cosas de Dios, entonces sos bienaventurado en este sentido, ¿cierto? Si vos estás en una congregación donde tu pastor no te está alimentando, le deja que se mueran de hambre las ovejas, entonces no es un buen pastor, ¿cierto? Sabemos que Dios es el único buen pastor que existe y que la persona que alimenta las ovejas, que manifiesta ese atributo del pastor, ese atributo de alimentar las ovejas, ese hombre, hombre, tiene que ser un hombre que su persona, su ego, no esté separando las ovejas de Dios. O sea, quiere decir, no puede ser una persona egoísta, no puede ser una persona que piensa todo el día en sus propios deseos, etc., ¿no? Porque eso le descalifica de poder servir a los demás, le descalifica de preocuparse para darle comida a las ovejas, ¿no? a los demás. Así que, nosotros tenemos que darle lugar, espacio para que Dios se pueda manifestar en nuestra vida, que se pueda manifestar a través de las obras, de las buenas obras de nuestras manos, en lo que es el ministerio del pastor. Si vos tenés un llamado de pastorear, entonces, vos debes hacer espacio para que Dios pueda obrar a través tuyo. Y esto necesita un corazón manso, mansedumbre, humildad. No puede ser una persona inflada de orgullo. No puede ser una persona que está preocupada en primer lugar por la plata. No puede ser una persona que está en primer lugar ocupada por los diezmos, por la economía, en este sentido. No puede ser alguien que sirve a mamón, como dice Jesús. No puede servir al mamón, no puede servir a la plata, y a Dios al mismo tiempo. Así que, si ese es el caso, mejor no meterte, porque el castigo que le espera a las personas que pastorean, y no lo hacen como Dios se lo pide, o lo hacen en una forma contraria, es terrible. Es muy terrible. Y no se lo deseo a nadie. Es mejor no meterse en vez de hacer algo en contra de Dios, sino una función que proclama que está para Dios, ¿cierto? Hay pastores en el ministerio de pastorear que son buenos, y otros que andan más o menos, y otros que son muy malos. Así que, como dicen los argentinos, hay de todo. Yo, personalmente, si yo veo a una persona que le ama a Dios, y que defiende a su verdad, yo soy el primero que levanta la mano y que defiende a esa persona, que defiende este ministerio. Pero también, y eso es muy lindo, es muy importante cuando hay congregaciones que caminan en el poder de Dios, y que no se dejan llevar por la avericia de la plata, como muchos lugares hoy en el día. Es muy lindo. Y como digo, yo soy el primero que defiende a un pastor que realmente es de Dios. Pero, también es parte de mi llamado, yo soy el primero que tira la piedra cuando hay un pastor que es en contra de Dios. ¿Por qué digo el primero que tira la piedra, no? Si justamente Jesús dijo que el que es sin pecado que no tire la piedra, y para darle misericordia a la mujer que era adulteria, ¿cierto? Pero es una cosa de no tirar la piedra a alguien que se arrepiente y que busca el perdón, y alguien que está dispuesto en su corazón de abrirse a Dios, que no hacer nada a alguien que está contento en su maldad, ¿cierto? Y hay pastores hoy en el día que hacen el contrario de lo que Dios quiere, y no hay que permitirlo, directamente no hay que permitirlo. No hay que permitir a nadie que usurpa las personas, que usurpa la autoridad de Dios, y que se pone arriba de Dios delante de la gente. Eso no hay que permitir en ningún caso. Hay solamente dos opciones cuando vos ves a una persona en el ministerio del pastor. O es un hombre de Dios o no lo es. Es uno de los dos. Y hay que discernir las cosas que dicen los pastores en el día. Hay cosas que son de Dios, hay cosas que no son de Dios. Hay que discernirlo. No hay que comer todo lo que te ponen en el plato, para decirlo así. Si vos sos una oveja inteligente, vos tenés que oler lo que hay en tu plato para ver si esa comida está rica, está buena, está sana, está fresca. O si lo que te sirvió, el que te debería cuidar, un plato podrido, ¿cierto? Y si está podrido, más vale que no lo vas a comer. Porque si lo comes algo que está podrido, te vas a hacer muy mal, vas a sufrir mucho, o en el peor caso te vas a morir directamente, ¿cierto? Así que estamos en una situación donde aparentemente hay varias personas en los ministerios de lo que es pastorar, pastorear, que piensan que la gente tiene que hacer lo que ellos dicen. Y eso únicamente aplica cuando están hablando en la autoridad del Señor. Y si no están hablando en la autoridad del Señor, nadie tiene que darle bolilla, simplemente. Y lo que veo es que hay muchas personas en el mundo que están en ministerios del pastor, que no hacen lo que Dios quiere, que tratan de controlar a las personas, que manipulan a las personas que están abajo de ellos, que son celosos en una forma demoníaca. Quiere decir que no permiten otros ministerios. No hay nadie que profetiza. No hay nadie que echa fuera demonios. Si viene alguien, no lo dejen. Si viene alguien dice la verdad, no lo dejen. Si viene alguien dice una crítica que es válida en la congregación, no lo permiten. Le echan fuera de la gente, lo sacan de la congregación y le hacen callar a la gente la boca. Y es importante entender que la manipulación, por ejemplo, yo voy a una persona y digo, mira, si vos no te juntás en mi casa, en mi iglesia, en mi congregación, vos sos un perturbador de la paz, vos estás en la rebelión, vos vas en contra del Señor, vos te puedes ir al infierno, vos te puedes perder la salvación, etc. Tratando de imponer miedo en la gente. Y es importante que las ovejas y los pastores, todos entiendan que miedo y temor a Dios y el miedo del mundo no es lo mismo. Si vos tratas de manejar a una persona, manejar la voluntad de la persona, que la persona quiere ir por la izquierda, pero vos quieres llevarla, manipularla para que camine a la derecha, ¿cierto? Yo les dejo bien claro que eso nunca viene de Dios, nunca viene de Dios. Dios le da siempre el libre albedrío, lo tenés y Él siempre quiere que lo usas. Porque el libre albedrío es una de las herramientas más poderosas y más lindas que tenemos. Así que, si vos ves que una persona en el ministerio está en el ministerio del pastor y esa persona realmente ama a la gente y quiere que la gente camine con Dios, vos vas a ver que esta persona no va a tratar de manipular al libre albedrío de las personas. Quiere decir, no va a tratar de llevar a la persona en contra de su voluntad de hacer tal cosa que el pastor considera que es lo que hay que hacer sí o sí. Porque eso es la base de brujería. ¿Qué hacen las brujas, no? ¿Qué hacen? La bruja te dice, mira, ¿vos te gusta esa chica? Bueno, vení, no sé, tráeme tal cosa o después arreglamos cuánto me pagás. Yo hago el hechizo para vos. Y vas a ver que la chica se va a enamorar de ti. ¿Pero qué hacen las brujas? ¿Vos pensás que la bruja le pregunta a la chica si vos le gustas o no le gustas? No. Lo que hace la bruja es manipular a la persona. Lo que hace la bruja es llevar a la otra persona que esa persona haga lo que ella quiere. Justamente eso, ¿no? O sea, la manipulación del libre albedrío es una de las primeras herramientas del diablo. Y de las brujas, por supuesto, que son los soldados del diablo en esta tierra. Como los cristianos renacidos son los soldados de Cristo. Y las brujas lo saben y nosotros lo sabemos. Al menos los que están un poco al tanto. Capaz no los principantes, pero los otros. Sabemos todos quién es quién, ¿no? Como en el trabajo que vos vas a una exposición. Hay gente que está siempre ahí, con tal marca, con su producto. Y cada uno ya sabe, ah, ese es el vendedor de tal y ese es el gerente de tal. Y todos saben más o menos quién es quién o quién está en qué lado. Quién es el que produce, quién es el que compra y así, ¿no? Entonces, no es que en el reino espiritual nadie sabe nada o nadie sabe quién es quién. Pero parece que hay muchas personas en lo que es el ministerio del pastorear, del pastor, que no viven en el espíritu. No caminan en el espíritu. Y tienen mucho miedo que pierdan gente. Como que la gente sería su gente. Ahora, si vos sos pastor y escuchás eso, si vos sos de Dios, vos sabés que las ovejas que vos tenés a tu cargo no son tuyas. No son tuyas esas ovejas. O sea, si vos ves a un pastor que dice, nuestra iglesia y nuestras ovejas y mi gente y todas esas cosas, cuando vos sentís como que vos tienes que ser parte de ese círculo sí o sí, y que afuera de ese círculo, de ese lugar donde vos estás, lo único que te espera es el infierno. Al menos si te quieren hacer creer eso, ya te puedo decir que algo está muy mal. Muy mal porque te quieren encajar en una jaula. Y Jesús se murió en la cruz para nosotros, para que seamos libres. No para pecar, pero para ser libre. No libre para pecar, pero libre y libre para vivir santo. Sin que nadie nos ponga cadenas de nada. Así que a los pastores que escuchen esto, que caminan con el Señor, les bendigo. Les mando mis mejores deseos en el Señor. Que sean fuertes, que resistan, que sigan defendiendo la verdad. A los pastores que no caminan con Dios, les llamo para que se arrepientan. Que dejan de buscar la plata. Que dejan ya de hacer todas esas cosas porque no tienen idea de lo que se les viene si no cambian el rumbo. Hay mucha gente que te habla. Si vos vivirías como Juan el Bautista en el desierto. Esa gente viene y le toca la puerta de Juan el Bautista y dice. Vení, tienes que congregarte en nuestra iglesia. Si no venís, vos sos una mutilación de la iglesia. Vos estás mutilando el cuerpo de la iglesia. Y Juan el Bautista, vos pensás que le va a hacer caso a algún loco pastor que viene y que cree. Que le puede desviarle a Juan el Bautista de su camino con el Señor. Por tratar de obligarle que tiene que ir a su iglesia para hacer lo que a él le parece. Vos pensás que Juan el Bautista era un hombre que le hace caso al hombre. No, abrí tu Biblia y vas a ver que las personas, los apóstoles. Pedro, Pablo, Juan, Esteban, que le mataron a piedras cuando abrió la boca. Bueno, todas esas personas que seguían a Jesús hasta la muerte. Vos vas a ver que son personas que no fueron violentos en la carne golpeando a nadie. El contrario, le golpearon en varias ocasiones a ellos hasta la muerte, hasta que lo mataron. Pero lo que sí que vas a ver es que esas personas siempre van a abrir la boca para defender la verdad. Y para testificar la verdad de Dios. Y nadie los metió en una jaula y ustedes tampoco no se deben meter en una jaula. Y los pastores no tienen que meter a nadie en una jaula. Sino que la reja, la reja que tiene el campo alrededor de las ovejas. No es tan... La idea de esas rejas no es para limitar la oveja. ¿Cierto? Sino que es para la protección de la oveja. Eso tiene que ser la razón para poner las rejas, ¿no? Por supuesto, hay otras influencias como que el campo tuyo va hasta ahí y más, ¿no? Y las ovejas no lo puedes dejar que le comen todo al vecino, ¿no? Pero, en primer lugar, la seguridad de tu abeja es un tema importante. Porque sabemos, si no, vienen los animales salvajes o otra gente que matan tus abejas, se los llevan a casa y lo comen. Sea alguien un ladrón o sea un lobo que tiene hambre. Hay varios peligros y el sentido de las fronteras, de las rejas, del pastor también. Este, vigilarlos y protegerlos para que sean sanos, felices y para que tengan lo que necesitan, ¿cierto? Para alimentarlas, como les dije en el comienzo del video, ¿no? Así que, la característica de un buen pastor, en el sentido del mundo, viviendo en este mundo, ministrando en este mundo, inspirado por el Espíritu Santo, debe ser una persona. Que es una persona humilde, que es una persona que reconoce las realidades económicos, sin hacer un ídolo de la plata, sin estar buscando el dinero todo el tiempo. Y por eso digo, reconociendo las realidades, no alguien que vive en las nubes, que no está consciente que, no sé, que un kilo de carne sale 130 pesos o lo que sale. Si no, que es una persona que no pone lo económico antes de Dios, ¿cierto? Eso es lo que quiero decir en este sentido. Y que no usa escritura para tratar de obligar a las personas para que le dan plata. Eso no tiene que ser así. Todo lo que damos, todo lo que hacemos, tiene que estar bajo la guía del Espíritu Santo. Y cualquier pastor que tiene ese ministerio, este llamado, está llamado por Dios. Si vos estás pastoreando y Dios no te llamó, no tienes que hacerlo simplemente. Si no tienes un llamado, no tienes que hacerlo. Vos no tienes que hacer lo que nadie te dijo. No tienes que hacer lo que a vos te parece. Si vos estás trabajando en una empresa, vos no tienes que hacer lo que a vos te parece. Vos tenés que cumplir con las tareas que tu jefe te está dando. Si tu jefe te dice, anda al depósito y arregla las cajas, fíjate que te va a pasar si haces otras cosas porque te parece. Por más que lo hiciste bien, no es lo que te pidieron. Así que, así es también con el Señor mucho más. Nosotros tenemos que hacer lo que Él necesita, lo que Él quiere de nosotros, lo que Él necesita de nosotros. Por supuesto, Dios no necesita a ningún hombre, pero las necesidades formadas en este mundo, como asignaciones de tareas, es por nuestro propio bien de fijarnos bien en eso y cumplirlo. Y es una cosa de libertad simplemente. Es querer amar a Dios por libertad, por su calidad, por lo que Él es y no por ventaja ni nada de eso, ¿cierto? Y eso, todo eso, todo eso lo que una persona que tiene un llamado de pastorear lo sabe, lo recibe, lo debe convidar con las ovejas, ¿no? Lo tiene que alimentar, tiene que darle su pastito a las ovejas. Un buen pastor inspirado por Dios, porque como dije en el comienzo, no hay otro buen pastor que no sería Dios. Él es el único buen pastor. Y la única forma que un hombre puede ser alguien que cumple bien con ese ministerio es porque no es él que está haciendo lo que le parece, sino que es Dios que se está manifestando en las obras de esta persona, ¿cierto? Eso es muy importante, ¿no? Así que yo estoy muy en contra de la manipulación porque es brujería simplemente. Y hay como una brujería en lo que es el cristianismo en estos días donde las congregaciones tratan de controlar a la gente. O sea, le tratan de decir lo que pueden hacer, lo que no pueden hacer. Dentro de su propio entender, hablan de muchas cosas menos de los pecados, no predican el arrepentimiento, andan en evangelios de prosperidad, oren por cuatro por cuatro, una camioneta, en vez de fijarse cuáles son las necesidades para que las almas de la congregación llegan a la vida. Bueno, hay muchos, muchos, muchos problemas. Y, por supuesto, algunos de esas personas están muy... Algunos de las personas que están en el ministerio del pastor están muy agradecidos que nos escriben a nosotros, que están contentos que estamos hablando del Señor. Y hay otros que no les gusta para nada, se sienten intimidados, tienen miedo que se le van la gente y todo eso. Si Dios está con vos, vos no tenés miedo de perder gente. Eso te lo voy a decir. Si vos sos un pastor con un llamado de Dios, vos no tenés miedo de nada, que alguien se va o viene o que haya más o menos gente. No te preocupa, porque Dios te va a mandar aquellas ovejas que Él quiere que vos cuides. Ni más ni menos. O sea, no está en vos de determinar cuánta gente vas a tener a tu cargo para cuidar para Dios. No, no es tu decisión, simplemente. Así que, si tu preocupación es tener más o menos gente en tu congregación, vos vas a traicionar la verdad. Vos vas a comenzar a no nombrar ciertas cosas que dice la Biblia porque sabes que le va a caer mal a la gente. No vas a hablar tanto del infierno porque no le gusta a la gente, porque van a haber menos gente que viene a tu iglesia. Y entonces la otra iglesia al lado tuyo capaz va a crecer más rápido porque ellos van todos con lo que es liviano y fácil para digerir. Y bueno, en este camino entran en pecado terrible las personas que pastorean y dejan de alimentar las ovejas espiritualmente y hacen trato con el diablo. Y se van yendo de a poco y terminan todo en la nada. Todos. Todos van a terminar en la destrucción. Todas las personas que no tienen el respaldo de Dios y piensan que pueden pastorear en su nombre, terminan en la destrucción. Y nadie va a ser la excepción. Nadie. Todos los pastores de prosperidad van a ser un terrible fin que van a tomar. Y yo voy a festejar el día del juicio final. Voy a festejar cuando se compensa toda la injusticia que sufren las personas que son humildes y que son buenas. Lo voy a festejar con mucha alegría. Voy a festejar el momento cuando el Señor quita las lágrimas a todos los que sufrieron. Eso va a ser un gran día de celebración. Así que, ¿qué más les puedo decir sobre los pastores? Me contó un hermano que escuchó en la radio, que un pastor dijo en la radio que sí o sí hay que pactar con Dios. Y eso es una de las cosas más ridículas que escuché en mi vida, que me ha dado una cierta bronca, porque nosotros no estamos en condiciones de pactar con Dios. No sé si vos te das cuenta. Cuando Dios hace un pacto con los humanos, es porque Él hace un pacto con nosotros. Nosotros no somos nadie para hacer pactos con Dios. Nadie. Vos lees tu Biblia y vas a ver que no está en condiciones nadie de hacer pactos con Dios. El único que puede institucionar pactos es Dios. Y eso lo ves en uno de los momentos más importantes de la Biblia, cuando Jesús instituciona, pone en marcha el nuevo pacto por su propia sangre. Como hijo de Dios, que tiene autoridad del Padre, de hacer esto. Pero no lo hace como hombre carnal, sino lo hace el ungido, el Cristo, el Verbo hecho carne, que es creador de todas las cosas que existen. Co-creador con Dios Padre. Los dos crean juntos. Y Cristo, la naturaleza divina de Jesús, que se expresa en el nuevo pacto en la última cena, es Dios que instituye los pactos. Ningún hombre. Y nunca va a pasar que un hombre hace un pacto con Dios. Vos puedes hacer un pacto con el diablo, eso sí. El diablo con mucho gusto te toma tu firma y se lleva tu alma para darte dos centavos. Pero con Dios vos no vas a pactar por tu iniciativa. Olvídate. Así que si un pastor dice que hay que pactar, vos escuchas que hay que pactar, lo que tienes que hacer es lo que dice la palabra. Enfrentarle a esa persona entre cuatro ojos, cara a cara, y advertirle de su error y mostrárselo en la palabra. Si reacciona, problema resuelto. Y así vas avanzando, como dice la Biblia, con más testigos, etc. Y si no le da bolilla a nada, tienes que irte a otro lado simplemente. No puedes estar en un lugar donde están obligando a la gente a pactar. O donde están presionando a la gente de una forma manipulativa en lo que es el dinero. O sea, bueno, no puedes aportar este mes, bueno, no hay problema, pero fíjate, la próxima capaz, ¿me entiendes? Cuando vos ves que la gente todo el tiempo está atrás de la plata, vos te encontraste en una congregación que no es de Dios. Si la plata es lo más importante no es de Dios, Jesús lo dice, no puedes servir al mamón y a Dios al mismo tiempo. Mamón es un demonio, una principalidad encargada por el manejo del dinero en el mundo espiritual. Entenderlo y tomar tu conclusión. No podemos servirle a la plata y a Dios. Hay que usar la plata y administrar el dinero guiado por el Espíritu de Dios, guiado por la sabiduría de Dios. Hay que darle un buen uso al dinero para edificar la iglesia, para ayudar, para dar donde hace falta, para quitar donde sobra, para balancearlo. Usar la energía y la fuerza que tenemos para hacer las obras del Señor. Para eso está el dinero y no dejarse caer en la avaricia y tampoco no dejarse contaminar por la avaricia de nadie. No importa quién es, no importa si es un familiar, si es en el trabajo o si es el pastor de la iglesia, no importa. Bueno, estoy pensando si me falta decir algo más sobre este tema. Me pone muy preocupado por las almas de los pastores, más que nada, porque hay tanta falsedad en el día. Es muy, muy preocupante. Y todo el tiempo están en la defensa. ¿Y por qué están en la defensa? Porque no está bien lo que están haciendo. Están súper sensibles. Ya cuando hablas del tema del diezmo de la plata, ya se lo paran los pelos. Porque no están justificados delante de Dios. No tienen la paz del Señor. Y eso es otra cosa que Jesús nos dijo. Que por los frutos lo vas a reconocer. Si vos ves a alguien que pastorea, que maneja una camioneta Toyota Hilux 4x4, siempre bien lavadito, con todas las extras. Y entra alguien en la iglesia que no tiene nada. Y le da cero bolilla. O que nunca tiene tiempo para hablar con la gente. Que no está tratando de atender a la gente. Que no le da... No sé si me explico. Que se deja tratar como un presidente de un país. Que es imposible de alcanzarlo en ese sentido. Que no quiere hablar con la gente, ¿no? Entonces algo está muy mal, ¿no? Es una cosa que alguien está saturado. Que alguien está sobrecargado. Que no llega a atender como quisiera. Y vos ves en la actitud de la persona que está buscando a la gente. Que está abierto a la gente. Que está escuchando a las personas. Para ver cómo les puede ayudar. Para que se acerquen a Dios. Esa es una cosa. Pero es otra cosa. Alguien que es inalcanzable. Alguien que tiene una cierta distancia. Alguien que está más que claro. Que se siente arriba de los demás. Que se siente que es más importante que los demás, etc. ¿No? Cuando vos ves esas manifestaciones espirituales en su carácter. Es arrogante. Nunca se quiere tomar tiempo para nadie. Todo el tiempo habla de la plata. Nunca predica el arrepentimiento. Nunca habla del infierno. Siempre habla de Jesús. Pero nunca le nombra el título Cristo. Nunca habla que Jesucristo es Dios. Dios hecho carne. Si la persona le trata de disminuir el poder de Jesús. Si la persona te quiere vender Jesús más como un amigo. Que un rey. Si. Si vos ves que hay una cierta forma de hablar sobre Jesucristo. De una forma que disminuye el respeto. Y el valor. De su vida. De su persona. De su sacrificio en la cruz. Cuando es un pastor que no habla de la cruz. Que no habla del sacrificio. Del sufrimiento. Por nuestra culpa. Por nuestra culpa. Si no habla de eso. Si no habla. Si no habla. Si no tiene la necesidad de sí o sí mencionar. Acuérdate lo que dice Jesús para vos en la cruz. Acuérdate por cada gota de sangre que él derramó. Es por tu culpa. Por tu culpa. Por mi culpa. Por la culpa de todos. ¿Cierto? Diciendo. Echándole la culpa a uno. Pero es por nuestro pecado. Es por nuestro pecado. ¿Cierto? Así que. En este sentido. Tienen que fijarse bien. Si encuentran. El amor de Dios. En las personas. Si una persona no tiene el amor de Dios. No puede cumplir con ningún ministerio. Sea pastor. Evangelista. O lo que sea. O enseñando. Nada. Si no tiene el amor de Dios. Si vos ves que. Ya miras a esa persona. Y no tiene amor. Olvídate. Olvídate. Ahora yo les hago una pregunta. Ustedes piensan. Que Juan el Bautista. Estaba hablando tan duro con la gente. Porque los odiaba. No. Juan el Bautista. Amaba. A Dios. Con su corazón. Con su fuerza. Con su alma. Con su respiro. Y estaba desesperado de gritar la verdad en la cara de la gente. Para que se rompa. Un corazón de piedra. Para que se puede transformar en un corazón de carne. Y estaba desesperado de eso. Y cuando vos ves a un pastor que es de Dios. Vos ves. Una desesperación. En un buen sentido. No tengo otra palabra. No una desesperación mala. Sino una cierta. Un entusiasmo. Una actividad. Una iniciativa. La necesidad de moverse. Y de darle de comer a las ovejas. De darle de comer. De darle. De animar a las ovejas. De fijarse. Que se que las ovejas están bien. Si se lastimaron. De sacarle el alambre. Y de ponerle vendas. Para que se sanen. Para que vuelvan a poder caminar. De buscarla. Si alguna se trabó. Y queda en la esquina. Y los otros ya están entrando en el rebaño. Bueno. Entonces va. Y lo busca. Y se fija. Que paso. Que te pasa. Lo conoce por nombre. Le dice. No se. Que haces Dolly. Por que estas ahi. Le trabaste en la esquina. Que te paso. Y le habla. Le toma con paciencia. Y lo va corrigiendo. Es por amor. Es por amor. Y tiene que ser por amor. Si. No se dejen dirigir por alguien que esta lleno de odio. No se dejen dirigir por alguien que esta lleno de avaricia. No se dejen dirigir por alguien que esta lleno de envidia. No se dejen dirigir por alguien que no cumple lo que dice la palabra. No se dejen dirigir por alguien que ustedes oren y le preguntan. Dios. Esa persona es tuya. Y Dios dice que no. Si el Espiritu Santo te dice que no. No es de el. No tienes que dejarte dirigir por esa persona. No tienes que comer lo que te pone en el plato. Porque es envenenado. Así que gente. Creo que eso es suficiente para hoy. Yo tengo un cariño muy grande. Enorme. Para los pastores del Señor. Es un trabajo tan importante. Porque si las ovejas no comen. Se mueren. Es muy muy importante. Pero es una responsabilidad muy grande. Es muy grande esa responsabilidad. Y si ustedes. Son pastores. O tienen un. Si vos tenes un llamado. De pastorear. Está muy lindo. Este llamado. Un ministerio hermoso. Con muchos desafíos. Pero también. Con muchos. Problemas para resolver. Pero también con mucha satisfacción. Con muchas victorias en el camino para tu vida. Si vos elegiste ese camino. Y estas agarrado de la mano del Señor. Es muy lindo. Pero si vos. Te encontras. Que en realidad. Lo que más que nada hiciste. Es lo. Vos lo estas haciendo. Como lo hizo. El pastor que te enseñó. El pastor del hombre. El pastor del mundo. El te enseñó así. Y vos le sigues como el te enseñó. Y no estas haciéndolo como el Espiritu Santo quiere. Vos estas en graves problemas. Vos estas en graves problemas. Porque. Maldito el hombre. Que confía en el hombre. O sea. Vos no tienes que escuchar lo que le dice a una persona. Por su propia interpretación de la palabra. Vos tienes que hacerle caso a Dios. Las ovejas tienen que hacerle caso a Dios. Las pastores tienen que hacerle caso a Dios. Todos los ministerios tienen que hacerle caso a Dios. A nadie más. El es el que manda. Así que bueno. Ya creo que me estoy comenzando a repetir así. Voy a cortar ese video. Y. Les mando un cariño muy grande. A todos. Que están. En nuestro alrededor. A los que están acá en Mendoza. A los que están en el mundo. Nosotros los queremos mucho. No desmayen. Sigan fuerte adelante. En Jesucristo. Confíen en el Señor. Creen en el. Que el va a cumplir lo que dice. Y porque lo va a hacer. Y no se dejan llevar al pecado. Por ninguna vía. Por ninguna vía. No se dejan llevar por gente falsa. No se dejan manipular. No se dejan controlar. Lo que si. Si vos. Ves. Que hay un pastor que es de Dios. Y vos le oras al Espiritu Santo. Señor. Eso es tuyo. Y esta persona. Camina en las doctrinas sanas. Y es una persona humilde. Es manso. Ama a la gente. Ama a Dios. Y el te advierte algo. Ora sobre esto. Y tomarlo con el peso. Y con la autoridad. Que Dios le ha dado a esa persona. Pero tiene que discernir. Si la autoridad. De donde esta hablando esa persona. Es su propia autoridad. O es la autoridad del Señor. Si una persona habla en la autoridad del Señor. Más vale. Que vos le tienes que contestar. Y que vos tienes que. Eh. Hacerle caso. En ese sentido. Escuchar la advertencia muy bien. Para que no te quemes. Cierto. Si un pastor te dice. No puedes andar. Viviendo en la fornicación. Si no. Te vas al infierno. El día que te mueras. Más vale. Que le tienes que prestar atención. Pero si alguien te da un consejo. Que no alinea con la palabra. No tienes que darle bolilla. No lo tienes que hacer. Es tu responsabilidad. De no darle soporte. A algo que esta fuera de la voluntad de Dios. Y con eso. Cierro este video. Les mando mis mejores deseos. Que Jesús les bendiga muchísimo. Los amamos. Hasta pronto. Chau chau. El comentó. El comentó. El comentó. La fe. Everything.